¡Vamos! ¡Vamos! ¿Apá más te? ¿siás que diría? ¿Tak hubieras el aire? ¿Jángan hubieras el aire? ¿Lo puede ser el aire? ¿Aquí te verán, no te verán, no te verán ¿Sá que más te verán, ¿no? Y ay, ti oké a ti Y ay, tu no te pones Y ay, mi tío me guiar Y eso, pero me gusta, ¿no? ¿No me gusta? ¿No me gusta? Me gusta, aunque te conto, ¿no? ¿Apala humum? ¿Si? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿No me gusta más? ¿No me gusta más? ¿Aquí? 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 ¿Aquí?